Mi nombre es María Isabel Latronche, soy rectora del Colegio Belgrano de la ciudad de Salta. Acabamos de tener la charla con el licenciado Juan Antonio Lázara. Nos ha parecido sumamente productiva por la importante información que brinda a los chicos. Más allá de las carreras que puede haber en la República Argentina, que eso se puede encontrar fácilmente en la guía del estudiante, hay una cantidad de información que sustenta la toma de decisiones que hacen los chicos en esta etapa tan difícil, de tanta incertidumbre. Eso nos parece valiosísimo. Toda la información que brinda acerca de las estadísticas, de las carreras que no tienen profesionales y sin embargo hay campo laboral, o lo contrario, las carreras que están saturadas. Este y otros datos que son muy importantes para, como digo, sustentar esta toma de decisiones. Así que muchas gracias al licenciado porque realmente creo que les ha dado a los chicos una información valiosa.